Cuba Información Bueno, la ética en estos días es una de las principales víctimas de la comunicación que se está planteando así como se está planteando, porque desgraciadamente la mentira que podía ser inmoral en otras décadas hoy no solamente no es inmoral, sino que se busca en términos teleológicos es decir, el objetivo es la mentira, la llamada fake news, que se le maquilla con el nombre fake news, es mentira entonces hoy más que nunca, sobre todo desde los pueblos, desde las organizaciones sociales desde los movimientos sociales, desde los medios de comunicación alternativos e incluso diría yo también, si me permiten, desde los gobiernos alternativos tenemos que poner por delante la verdad nosotros no podemos defendernos de las fake news con más fake news ahora, el gran desafío y el gran reto es cómo expresar nuestra verdad y ahí entonces tiene que haber elementos no solamente éticos, es decir, de bien sino también estéticos, es decir, de belleza aprender a mostrar y a comunicar nuestra verdad es la acción más moral que se puede plantear en estos momentos comunicacionalmente En términos comunicacionales, una comunicación realmente alternativa que no sea una comunicación alternativa solamente de la boca para afuera como mera consigna la comunicación ha salvado y puede salvar el proceso sociopolítico venezolano recordemos que el primer golpe mediático de la historia se dio en este país el carmonazo, sin disparar una sola bala y los venezolanos estamos vacunados contra el tema comunicacional o sobre el tema comunicacional entonces lo primero que nosotros tenemos que plantear es una comunicación con rasgos creativos es decir, realmente de vanguardia que rompa con los esquemas hegemónicos que nos han querido imponer muchas veces nosotros pensamos que una comunicación masiva es una comunicación que copie la comunicación mayamera que copie la comunicación de Atlanta que copie la comunicación de los medios hegemónicos de los medios privados hegemónicos a nivel mundial y yo pienso que es todo lo contrario y lo planteo a partir del fenómeno de la iguana.tv nosotros a partir de la iguana.tv logramos tener una comunicación masiva pero a través de una búsqueda y de una creatividad y de elementos estéticos y de contenidos que nacen de nuestros pueblos y de nosotros mismos con nuestras estéticas no es copiando a nadie que nosotros realmente vamos a llegar y a democratizar nuestra verdad es creando contenidos alternativos y sobre todo con elementos estéticos bien definidos normalmente cuando se habla de guerra nosotros ya nos estamos acostumbrando a la palabra y realmente si hay una guerra simbólica si hay una guerra mediática la guerra no solamente económica la guerra no solamente política la guerra transversal a lo económico y a lo político es una guerra de símbolos y en ese sentido nosotros estamos llamando precisamente uno a crear nuestra propia identidad que nos cuesta muchas veces nosotros preferimos hacer una comunicación de reacción a la derecha de reacción a los conservadores de reacción al imperialismo de reacciones al machismo y nos perdemos en ese estar contra de algo tenemos también que señalarnos a nosotros mismos saber cuáles son nuestras identidades nuestros sueños, nuestras esperanzas nuestras capacidades y a partir de eso estructurar un nuevo tipo de comunicación es que no lo veo de otra manera no lo veo de otra forma lo decíamos poco hace en la conferencia que dimos para los escolásticos el verum tenía que ser pulcrum es decir, lo verdadero tenía que ser bello porque a qué me sirve tener a mí la verdad más grande del mundo si no sé comunicarla entonces vamos a colocar elementos de pulcritud, de belleza elementos estéticos a la verdad que ya tenemos para hacerla masiva y convencer es decir, vencer con el otro con vincere